Dijo que no podía ser posible que la loca, la demente, la golpista, baja la bola del imperialismo, de la maricón y si venía para acá había que caer a coñazo, pero coñazo con la razón, coñazo con la palabra, a coñazo diciéndole usted pidió golpe de Estado, usted pidió invasión, usted es responsable del bloqueo, usted es responsable de que no sirva los servicios públicos, de la recuperación de la calidad de vida, del salario, y entonces está como unos idiotas, bueno, el tercero que pediste un juicio, que pendejo, no, idiota, no jodas, pero es pendejo, delitos cometidos, instigación al odio con alevosía, drama, violencia del género, no te soportamos,